Estoy acostumbrado a aterrizar tras las líneas enemigas No te acostumbres, céntrate en la misión, llegar a la fábrica bélica La que esos cabrones han construido justo en todo el centro de la ciudad, ¿cómo voy a ignorar eso? No vamos a ignorarla, vamos a acabar con ella Allá vamos ¡Aquí hay un comandante! ¡Se está pidiendo refuerzos! ¡Aquí hay un comandante! ¡Aquí hay un comandante! ¡Muerto! Podemos entrar por donde salió ese hijoputa enorme. ¡Vamos! ¡Contacto! ¡Esconde! ¡Aquí hay un comandante! ¡Voy a disparar! Excelente comandante, fuera el tiro Desconectada al resto de la fábrica Ya, a desconectar al resto de la fábrica ¿Qué es eso? Ahí te voy a llevar ¡No, le sigue! Cuidado, cuidado, cuidado Puto mono eso Toma, muere, 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 muere ¡Murió, excelente! Ya, desconecta al resto Perfecto Listo para la extracción Te veo en la zona de aterrizaje, Barnes Recibido, agente Carter Hola, ¿qué tal, YouTube? Estamos en un nuevo episodio de Tevibro Ahora tenemos que ir a la misión principal Que rescatará a la niña Pero antes vamos a tomar un pequeño traguito de whisky ¿Puedo tomarte, no? Vamos a tomar otro traguito Por ti, Kini Descansa en paz, chico Y otro más Ponga, dale nomás Descansa en paz Por todas Hay que nombrar uno por uno Dale Y J. Edgar Hoover Y Prima, Nuevo México Y por Estados Unidos Está más o menos mal, ya Ya Otra Otra más Y Por William Carter Ese soy yo Le he curado, ya ¿Qué onda? ¿Qué? La verdad es que me esperaba más de usted, Carter Solo trajo una botella ¿Una botella entera y no comparte nada con nosotros? Estaba bebiendo con un amigo Se ven a hacer Google ¿Qué era esto? Eh, no puedo ¿A qué? Se meten ustedes Cobuchento Estaba tomando ahí ¿Qué tanto? Estaba despidiendo a mis amigos Y a mí mismo también Ya Aquí puse En la misión ¿Estás listo? La agente Weaver le lleva ventaja Pero con Barnes de piloto Recuperará algo de tiempo Su trabajo es asegurarse De que el objetivo Sigue vivo Para poder extraerle La información necesaria Ya Vamos para allá Vamos para allá Vamos a rescatarte Princesa Espero que me pesquee ahora Sí Buena música No me gusta la pinta de este lugar Sí Sé a qué te refieres Tú sigue atento Weaver ya nos ha tomado la delantera Vamos, vamos, vamos Weaver responde ¿Cuál es tu posición? Agente Weaver me recibes Maldita sea Ángela Esta es mi lucha Carter No quieres estar aquí No puedo Órdenes de Fall Paso de las órdenes del viejo Necesitamos a eje vivo No podemos recuperar los datos Que necesitan los científicos Si se corta su conexión con el mosaico Llevo mucho tiempo siguiéndole la pista Sé lo valioso que es Y no lo matarás antes de que obtengamos lo que necesitamos ¿Verdad, agente Weaver? Un diario ahí está para el tío Vamos Vamos Rascatar a esta señora Maldición Agente Weaver Aquí hay una cueva Aquí debe estar ¿Quién está acá? No parece que lo hayan matado los alienígenas A lo mejor fue un oso Más quisieras Encontrar algo reduce considerablemente los tiempos de recarga De todas las capacidades Pero las armas Hacen menos No 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 me gusta Yo tampoco Oh, que onda ¿A dónde? Para allá A la hub Para allá ¿Qué onda? Tengo el lacino Muérete, 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 muérete Fuera, 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 fuera nada, matenlo, bro puta, pero ustedes disparen también, porque están ahí escondidos, los desgraciados dadle duro voy a disparar disparaste excelente matenlo pero matenlo ya ya cuidado, cuidado, cuidado a flotar listo ese era el último regol B Z por acá voy a ver dónde está ahí ¿dónde? algo raro hay aquí, parece que hay otro monstruo que demonios están haciendo están tirando no sé algo no, así da por aquí una torreta por aquí una bombilla por ahí mierda mira desplegada vamos le tiró pudo que venga ya disparale dadle duro apuntando bueno bueno que bacán la macita la embarró solo hay una forma de llegar al fondo del asunto vamos agentes no veo alternativa sigamos si mira por dónde pisáis oh dios aquí voy a necesitar curación parando no por allá oh pregúntame algo que hacen aquí has encontrado su lugar para los desechos te dije que no querías estar aquí estoy aquí por el mismo motivo que tú de tener al eje no es a ese a quien busco en este momento no nos vamos dios menuda le han hecho a esta pobre bestia si caché a todas como que parece la están comiendo no sé qué onda acá le va a haber un nuevo monstruo si porque caché está todo destruido han estado drenando todo este lago un botón me interesa más saber por qué lo hacen no acabad con él una torreta torreta justamente ahí una mina justamente aquí destruye eso destruido la mina ha detonado muerto 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 excelente ya vamos a levantar a este masita cómetelo y obviamente todos los blancos apuntando a este imbécil mira ese es tu blanco cambiarme no la otra la otra dije la mutona ahora ya no eres nada para nosotros murió no 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 que andá bien, menos jabalitas, excelente, perfecto, agente weaver, vamos para allá, ay, córrete muy imbécil, una vez que va a explotar y se pone ahí mismo, que sobra nada adhesiva, oh, bueno, más, más, quiero más, quiero más, no puedo más, Blaster, Estel, Ángela, hay una barrera, ¿cómo vamos a pasar? Vas a tener que derribarla, había un teletransportador, pero la cosa se animó, ¿lo has volado? No esperaba invitados, Carter, voy a necesitar a uno de vosotros para anular el sistema, ya, a ver, ya que estoy en ello, ya que es ching, haz lo tuyo, ya prepárate para que lleguen monos, ¿por dónde llegaron? Por allá, ¿qué? Cuidado el sectoide, con sobrenome, normal, le guste, ¿eh? Bueno, 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 excelente, llamancita, no puede ir, pero hay que derrubar al tiro, una torreta de cohetes allí, cohetes colocados, curación en curso, bueno, 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 excelente, ¿cuál es el estado de la barrera? Casi, ¿cuál es el estado de la barrera? Casi, ¿cuál es el más mono ya? A ver, una minita, una minita por aquí, mina en esa zona, mina colocada, mata, tú, tú dedícate a matar esa cuestión de ella, ¿podía o no podía? Vángale, ¿te estoy diciendo que la matí? ¿Puedo un bici? Venga, ha tirado una bomba, ¿te está haciendo? A ver, que he tirado una bombita adhesiva, ¿cómo ven? ¿Tiro? Oh, chuche, no había cachado. ¡Poned ahí una mina! ¡Mina colocada! No cacho esta bomba de dispersión todavía. ¿Está muerta esa? No entiendo. ¡Hazlo salir! ¿A igual lo sé? No. ¡Arriba, venga! ¡Puedo atacar! ¡Puedo atacar! ¡Puedo atacar! ¡Puedo atacar! ¡No! 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 ¡Uhh! Casi me mató. ¡Mandando! Un total te viene con todo pa' cajo. Necesitamos cohetes ahora Correta de cohetes desplegada Escondete Es excelente Puta el mono Ya masita Masita, ataca Perfecto Ahí, perfecto Escondete aquí, escondete aquí Excelente Bueno, esto Terminaste supongo Si he terminado, ¿por qué no habéis ahí? La otra, esa ¿Estás lleno? Ya continuamos, hay que salvar a esta A esta loquilla Will, ¿estás ahí? Menuda operación tienen aquí montada Me da la sensación de que lleva ya a tiempo en marcha Lo lleva Mucho más de lo que crezca ¿Cómo estás tan segura? Ven conmigo Hay una cosa que tienes que ver Ven conmigo Ven conmigo, ven conmigo, baby Ven conmigo, ven conmigo, baby Ya ¿Qué me va a mostrar esta tiba? Muéstramelo todo A ver, ¿qué hay? ¿Qué hay de nuevo? ¿Quién es Angela? Se llamaba Pete ¿Tu hermano? Sí Eje me lo arrebató He venido para recuperarlo La prioridad es aún el eje ¿Dónde está? Sigue por el laboratorio No huirá Este lugar es demasiado importante para que lo abandone ¿Qué están haciendo aquí exactamente? Desarrollar la infección de los sonámbulos Probar nuevas infecciones y propagar la toxina Esta es la zona cero De modo que eso es este lugar Crean la enfermedad a partir de sujetos humanos Y tu hermano Pete era uno de los primeros sujetos de pruebas Esta instalación lleva aquí mucho tiempo Mucho más de lo que pensaba Pues ya es hora de cerrarla Ya Se va a poner bien normal ¿Hay esperanza con Pete? No lo sé A estas alturas llevará años siendo un sonámbulo Pero no quiero que siga desaparecido Tiene suerte de que seas su hermana Soy un año menor Pero los abusones del colegio siempre se cebaban con él Hasta que crecí lo suficiente para dar puñetazos, claro El eje tendrá peor suerte Interesante ¿Cómo estás tan segura de que el eje está aquí? Aquí es donde perfeccionaban la toxina Y aún la están distribuyendo por la costa oeste Así que es demasiado importante para que se vaya Exacto Llevo años siguiéndole la pista a Eje Antes incluso de saber lo que era Si tiene un defecto Es su orgullo Tanto en su trabajo como en su pueblo No va a huir Ya ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no dejaste que nos ocupáramos de Eje? Si hubieseis venido solos Aunque capturarais a Eje Nunca habría sabido lo que ocurrió con Pete Podías haberme lo dicho No, no podía Carter, soy una mujer en un juego de hombres No puedo mostrarme emocional ante los demás Ya, vamos Vamos a cerrar este sitio Queda sencillo si trabajamos juntos Me quedaré aquí Para buscar dónde tienen retenido a Pete Y dónde se esconde Eje Pero no vuelvas a escaparte Llevaba mucho tiempo esperando este día Confía en mí, Carter No me voy a ir Ya, no tenemos que ir a Para acá Dirígete al puente y sigue bajando, William Voy a comprobar sus sistemas desde aquí Avísanos cuando los encuentres Sí, avísanos cualquier cosa Por allá, otro camino Y otro camino por acá Y ya, pero voy a dejar el video hasta aquí Porque quiero seguir grabando al tiro Y quiero cortar el video nomás Así que nos vemos En el siguiente episodio de The Viewer Si te gustó el video Compártelo con todos tus amigos Y recuerda darle un like Y, y, y Y suscríbete a mi canal Si no estás suscrito, obviamente Y si estás suscrito, suscríbete nuevamente Hacete otra cuenta Y suscríbete Así que nos vemos Adiós